Te digo clara, clara, mi gente scream and shout it, así se puede amor. I know you got it, got it, the five is alright, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Dame, dame, bajo el mismo sol. ¿Qué pasa J-Lo? Want you to take it, take it, I'll leave it, let you break it, vale la pena mi amor, la pena mi amor. Our love comes free us, free us, no one knows peace between us, lo que tú quieras amor, se puede amor.